Pisado soy un saco largo y siempre lo voy a hacer por ti, mi amor de mi reina, mi patrón Soy pisado y te amo con todo mi corazón No, no, no Las demás personas digan, yo soy pisado, nací pisado, soy un saco largo y siempre lo voy a hacer por ti, mi amor de mi reina, mi patrón La madre, mi gente, perdón No, no, no No hay otra dicción No hay otra dicción Ah, no, 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 no . Estoy muy bien Soy muy buena y me gusta Soy pisado, literal, con toda la corazón, mi vida, de que no importa que la de no percibida, soy pisado, nací pisado, soy un saco largo y siempre lo voy a hacer Pisado Pisado, pisado Ay, no, 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 no Listen, listen, listen Eres muy hermosa si no quiero al principio, no lo necesito, esta volla es perfecta Antes yo me iré a que un jute dame que duro mi maquillaje, no es parte de la juventud, jamás nunca me arreglaré. Ok, listen, listen, vamos a la guitarra. Cuando yo empecé en directo, muchos se volaba. Porque siempre me ganaban las partidas. Y un día llegó una persona que me apoyó mucho y desde nunca me gustó. Cuando yo empecé en directo, muchos se burlaban de mí. Porque siempre me ganaban las partidas. Y un día llegó una persona que me apoyó mucho y desde nunca me gustó. Y un día llegó una persona que me gustó mucho y desde nunca me gustó mucho y desde nunca me gustó mucho y desde nunca me gustó mucho. Y se huirá a nosotros y siempre nos lo esperéis En ese momento siempre apoyo, yo el día de hoy le dareé mi nivel de la noche Siempre lo aceptaremos De la noche siempre lo aceptaremos Y lo uniré para que lo seamos Eh, Dudu No, 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 si tú no me van a pasar, estoy volando No, no, te amo, no, te amo, no, te amo No te amo Le hice eso Le hice eso Y hoy tendré la exclusividad de un regalo nuevo que muy pocas personas pueden tener. Muy pocas personas pueden tener café. Por primera vez podrían tratar. Muy pocas personas tienen un cuento. No, pero no queda nada. No, pero ya puedo. No, pero ya puedo. No hay que decir de tu nivel, tuyo. ¿Entiendes? No hay que decir de tu nivel, tuyo. Ya hay que decir de tu nivel, tuyo. No hay que decir de tu nivel. ¿alguien? Lo mismo, no sé. Ay, no sé. ¿Ok? No. No. No, no.